Hoy iniciamos la segunda fase del paro nacional y es comenzar a tomar las calles de poco a poco. Pero antes de hablarte de eso, quiero comenzar el programa mostrándote este video que acabo de ver en TikTok. Esto es un cubano recién llegado a los Estados Unidos que dice que en Cuba era más libre que aquí porque tenía Chevrolet y muchas mujeres. Ya crucé, ya estoy aquí, ya estoy en la libertad. La libertad pinga, la libertad la tenía yo en Cuba que tenía un Chevrolet 57 y todos los fines de semana me iba para la playa y tenía una pila de Jeva hasta que se me ocurrió venir para acá. Y aquí ni un maricón me he podido cingar porque hasta los maricones cuestan caro en este país. Y para colmo, un hijo de puta fue a Cuba y le dijo a toda mi familia que yo estaba millonario porque estaba haciendo techo. Y ahora toda la familia se ha peleado conmigo, coño. No voy a criticar a esta persona, eso lo dejaré que lo hagan ustedes en los comentarios. Yo más bien quiero hacer énfasis en cómo piensa este hombre nuevo que ha creado la dictadura. Se encuentra en un país de libertad, trabajando y ganando mucho dinero. Posiblemente tiene un mejor carro que el que tenía en Cuba. Casi 100% seguro de que el gobierno de los Estados Unidos le regala la comida mediante estampillas. Entonces, ¿por qué realizar este video donde das a entender que Cuba está mejor que los Estados Unidos? Que se es más libre y más feliz. ¿Dónde está esa felicidad que es que yo no la veo? Mira lo que tuvo que hacer una madre para llevar a su hija a un hospital. Estuvo esperando horas por una ambulancia y jamás apareció. Luego salió a la calle a conseguir un camión que vaya a saber tú lo que le costó para poder llevar a su hija al hospital. ¿Dónde está la felicidad? ¿Cómo se puede ser tan apático? ¿Dónde tú ves felicidad? Yo solo veo tragedia. ¿Dónde está la felicidad, señor mío? ¿Dónde está la felicidad si ahora cuando esta madre llega al hospital no hay ni medicamento para darle a su hija? Este caso que les mostraré a continuación es la triste realidad de lo que se está viviendo en Cuba hoy. Este es el pediátrico en Guantánamo, Pedro Agustín Pérez. Los médicos te recetan los medicamentos y al mismo tiempo te dicen que los busques en la calle porque en la farmacia no los hay. El médico, para hacerle una pregunta, pero esto es un método, no hay receta ni nada. ¿Para la mamá no hay nada? ¿Eh? ¿Para la mamá no hay nada? Ah, esto hay que comprarlo en la calle. Ahí ya, ahí ya. Increíble. ¿A dónde uno más o menos se puede quejar o ver? No sé porque yo sé que el médico no tiene culpa, pero es lo que él dice, que no hay medicamentos. Y así está donde quiere el hospital, que está, que está para operarse, hay que comprar las cosas para un médico. Lo que el médico va a usar. Tiene que buscar los curis, los de sutura, los guantes, todo. Si ya esto de por sí es un desastre, ayer te estuve mostrando por este programa que los médicos se comenzarán a negar a usar los recursos que tú consigas por tu cuenta, debido a que si lo utilizan serán responsables de cualquier cosa que te pueda suceder. Pero hoy queda en una responsabilidad de las personas que ejecutamos el acto médico admitir un recurso que no sabemos de dónde procede, que aunque lo veamos muy bien envuelto, muy bien etiquetado, con colores muy agradables, pueden no ser recursos seguros. Te mandan a conseguirlos porque ellos no tienen, luego te dicen que no te lo van a administrar porque no es seguro. ¿Dónde está la felicidad en un país que se está cayendo a pedazos y que mientras lo hace al régimen cubano lo único que le interesa es mantenerse en el poder? Un país donde no hay de nada y los pocos recursos que hay se utilizan para hacer propaganda comunista y adoctrinar a tus hijos. No hay prueba más clara que esta de que las aulas en Cuba hoy se utilizan para adoctrinar y no para enseñar. ¿Usted recuerda la reciente entrevista que le hicieron a Díaz Canel en Televisión Nacional? Pues los profesores han recibido la orden de metérsela por los ojos a los estudiantes en la escuela. Por supuesto que se tienen que quedar dormidos puesto que a los jóvenes no les interesa escuchar las mentiras de Díaz Canel. Hoy en las escuelas no hay ni libro, ni libreta, ni lápiz, no hay recurso para estudiar pero sí para adoctrinar. Y es que lo que se está buscando en las escuelas de Cuba hoy no es crear profesionales sino comunistas. Y esta es una de las razones por las que nos encontramos en Paro Nacional. Apoyo desde España el paro nacional por una república nueva, por un cambio de sistema, de una democracia para un país que sea libre, que sea libre y para que el pueblo sea liberado de una dictadura que llevamos ya 64 años. Ya hoy nos encontramos en la segunda fase del paro nacional. Desde hoy comenzaremos a vestirnos de rojo por todo lo largo y ancho del país. Y en La Habana transitaremos vestidos de rojo por las calles del malecón a cierta hora del día. Si desea conocerla ahora, participar o apoyar este paro, únase a uno de nuestros grupos de WhatsApp que se encuentra en los comentarios de este video. Estaremos caminando por las calles del malecón varios días y si bien sabemos que los primeros días solo asistirán los más valientes, tenemos la convicción de que más tarde o más temprano estaremos vistiendo el malecón completamente de rojo. Únase al paro nacional por el fin de un sistema que promueve la corrupción y el robo. Queremos que nuestras calles sean seguras, vivir en paz, tranquilidad y especialmente en libertad. Se robaron los huevos de la carnicería. Dos días después, dos días después, para freírle esos huevos, se acaban de llevar anoche todo el aceite del puntico del tren. De hidra, de gasolinera. Para los que no son de guantana, saben de qué todo habla. Me robaron la lavadora. En casa de policía de mi cuadra se llevaron dos computadores. Pero ahora, ya acabaron, ya ahora sí llegó el paro. Un carro de la empresa eléctrica quitando todos los bombillos de la calle transversal. Ahora mismo quitaron el de ahí, el de Narciso López, entre ahogado y cuartel. Yo no puedo con tanto, de verdad, de verdad. Yo tampoco puedo con tanto y por eso los del sol te unirse al paro nacional. Mira aquí la prueba más clara de que si no acabamos con esa dictadura, nuestra situación no va a mejorar. Ocurre un derrumbe en La Habana y los únicos que pueden asistir al derrumbe es la policía, los represores. Y es que en la isla no hay ni bomberos ni ambulancias y los pocos que hay no tienen recursos ni combustible para asistir. Hace la pregunta por qué la policía así tiene y a ellos no les falta. Porque la prioridad hoy en Cuba es reprimir cualquier tipo de manifestación que se presente, al igual que a los opositores y a los disidentes. Esto está sucediendo ahora mismo en calle Habana, entre Teniente Rey Muralla. Un derrumbe que hubo aquí, una vivienda madre con niño, como pueden ver una cuna. Y la única presencia que hay es de la policía represora del régimen. No hay presencia de médicos, ni de ambulancias, ni de rescatistas. Solamente la policía represora, oprimiendo al pueblo. Atención cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con estas firmas de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CP1 o el Parol. Igual y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.